¿Cuántas veces yo te dije Flor de Romero, sepárate de mi lado Saldita canela, corazón de almendra Saldita canela, corazón de almendra ¿Tú no quieres separarte, Flor de Romero? ¿Por qué pasas buena vida? Saldita canela, corazón de almendra Saldita canela, corazón de almendra Música Desde lejos he venido, Flor de Romero Solamente por quererte Saldita canela, corazón de almendra Saldita canela, corazón de almendra Eso tú no reconoces, Flor de Romero ¿Por qué pasas buena vida? Saldita canela, corazón de almendra Saldita canela, corazón de almendra Tu soy chacuicuy, takichacuicuy Tu soy chacuicuy, takichacuicuy Tu soy chacuicuy, takichacuicuy Oropa mikunan, simichaykiwa Oropa mikunan, chakichaykiwa Música Música